Grupo de Oro Presenta Uno de los lugares más representativos es el que ocupa esta misteriosa escultura, la cual se encuentra un poco descuidada y carece de la mitad de su brazo derecho. Son muchas las historias que se cuentan sobre su verdadero origen, por ello llevamos los micrófonos de Cuadratín al lugar para conocer la opinión de los visitantes. Tengo entendido que es una diosa de la mitología griega, me parece que es la diosa Minerva, reserva de asegurarlo porque hay varias esculturas con varias musas, eso es lo que tengo entendido que es. Bueno, hay gente que pasa ya como eso, pasadita a las 12, que la mona baja porque ahorita, no sé si ya le han hecho una toma, le falta la parte de un brazo, entonces dicen que se baja y a la gente que va pasando baja la mano que no tiene una parte y hay veces que la jala. Igual yo me imagino que dice mucha gente que es porque está buscando la parte de su brazo y pues eso ya es alrededor de las 12, 1, 3 de la mañana. La gente acaba pasando por aquí, de hecho ya mucha gente ya no pasa por aquí por lo mismo de que ya saben que la mona se baja. Pasaba la gente diciendo, pues es que sentí yo, sentí que claramente del lado izquierdo es donde como sentí que me jalaban, entonces pues realmente decía, no pues si ya van varias veces que a mi me han dicho, o sea no fue ni una ni dos, o sea si fueron muchas personas las que ya. A esa hora de la noche es cuando le decían, o igual gente que venía a correr, ya después le contaban las mañanas, no pues es que me pasó esto señor y que, o sea que le han dicho. No joven, yo ahorita apenas estaba observando era y yo pues la veo como que lleva el cuerno de la abundancia, para mi lo que significa era la prosperidad, un cuerno de la abundancia. Va a estar bajando, está pegada con cemento, no se baja. Los invitamos a visitar Morelia y a conocer las historias y leyendas del lugar, ya que sin duda alguna estas son parte del folclor de la ciudad. Con imágenes de José Hernández e información de Daniel Robledo, Agencia Cuadratín.